¡Hey! ¡Somos Tres Gruperos, señores! Yo soy la amiga Coqueta, Besos Mexicali y me encuentro con dos compañeros de Tres Gruperos, muy feliz, muy contenta y yo les voy a pasar el micrófono para que cada uno de ellos se presente. Bueno, pues saludando a toda la raza que está por ahí en su casita mirando la mejor música toda esta semana, vamos a tener la música del Grupo Conquistados de Mexicali, México, MX, MX, ahí está, que andan presentando material, mi nombre es Raúl Leiva, como ya se lo saben, estamos por acá con estas bellas damas, ahora sí que me tocó estar como Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla, ¿no? Bueno, pues saludando a toda la gente por ahí en su casita, esperemos que se les esté pasando bien y que les esté gustando la música que les estamos presentando, toda esta semana vamos a tener muy buena música, ¿cómo la ves, Kenia? Así es, mi Raúl, con el grupazo, como ya lo dijiste, Conquistados MX, y lo que me llama mucho la atención, más adelante les voy a preguntar sobre esta canción, mira, doble moral, ay ya, o sea, doble moral, ya quisiera yo, ¿no? Bueno, estamos aquí, tres gruperos, tres treinta de la tarde, porque andan cuatro. Oye, oye, se escuchó, ya quisiera yo, ¿tú qué crees? No, pues ya quisiera, doble moral, oye, no más que no es en verdad. No tenemos una, eh, tú y nada más una. Nada más una moral, pero queremos aprender cómo podemos tener doble moral. Oye, a ese es muy difícil eso, eh. Le vamos a preguntar a los chicos de Conquistados MX, y sobre todo a Eivy Romero, ¿cómo le ha hecho para llevar esa doble moral? Él, muy intenso, muy profundo. A ver, Eivy, vente para acá, yo quiero saber cómo llevas tu doble moral, yo quiero saber qué es lo que tú has sucedido, él no es casado, es divorciado, ah, no, no es cierto, es completamente soltero, vente para acá, para el medio, para que seas como, es difícil llevar una doble moral. No mires a la esposa, no mires, no mires a nadie, a nadie, no existe, yo la voy a tapar. Ya, 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 se metió. Pues es que depende, depende a lo que se refieran con doble moral. ¿A qué te refieres tú con doble moral? ¿A qué se refiere? Pues doble moral, eh, esa canción la compuse por un amigo, de un amigo, de un amigo. Ay, el primo de un amigo. Oye, ¿cómo se llamaba la otra canción, este, que no deja de cantar la vez que vinimos contigo? Ahí viene, ahí viene. Este, la traía buena el Camilo. La nueve. La nueve. La sumisa. La sumisa. La sumisa. La sumisa es una canción que tiene más de diez años, que se escribió, pero no se le había hecho grabar, y el año pasado, pues ahí vamos a grabar, al último decidimos que no, pero ahora con conquistados MX, pues ya se le hizo. Ya, 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 ya pasó la sumisa. Compadre, estos temas, ¿la mayoría de quién son? Todos son míos. Todos temas tuyos, válgame el cielo. ¿Cómo le haces? ¿En qué te inspiras para componer? Con la doble moral. Me han hecho esa pregunta como mil veces. Lo que pasa es que no sueltas prenda, oye. Mira, la culpable de todo, esto es mi mamá. Señora, ¿por qué ha hecho esa doble moral con su hijo? ¿Qué fue lo que la llevó? No, no, la doble moral no. ¿Qué pasa, la mamá de Amy Romero? Oye, la culpable de que yo escriba, yo componga, yo toque, yo todo. Que yo todo, que tú toques, que tú cantes, que todo. Todo. La doble moral, la loca, la sumisa. La loca, la sumisa, la doble moral. Si tú me das permiso, no me pidas perdón. Uy, ¿con la misma vara? ¿Se lo has medido? A ver, a ver, a ver, con la misma vara, compadre. Con la vara que midas, se lo has medido. Así es, bella, ¿qué opinas de todos esos temas que Amy Romero nos ha podido ahorita explicar? Porque son, pues, de él, son creados por él. Pues, y una cosa, los temas están que dices, ah, canijo, o sea, te queda todavía la duda, porque no, no, no te dice, en sí, en realidad no te dice al 100%, en fin, pero bueno. Y no suelta la coqueto, mira cómo me tiene. Llegaste tarde, no sé qué me… Llegaste tarde tú. Mira, aquí en el CD, la grabación esta, hay respuestas para todo lo que preguntes. Espérame el disco, Robert. Vámonos. Pregúntame algo. A ver, la misma vara. No, 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 no. Pregúntame algo. Ah, ¿qué te puedo preguntar? Lo que yo quiera. Infidelidad. Doble moral. Placer. La misma vara. Intensidad. No me digas nada. Profundidad. Si tú me das permiso. Tocar. Llegaste tarde. Bueno, que llegó tarde fue Raúl. Sentir, sentir. Llegaste tarde después de 26 años, ¿verdad? La sumisa. Besar, besar hasta lo más profundo. Si tú me das permiso. Gozar. Igual. ¡Ay, vea! Si tú me das permiso o no. ¡Qué loca! ¡Qué loca! La loca. La loca, bella. Ay, sí, a esa. Uy, la loca. A ver. Pues la loca. Yo no, ¿eh? Me pasaron el micrófono cuando dijeron eso. Yo no. A ver, tú. Bueno, pues si están locos, nosotros continuamos. Nosotros somos. ¡Tres Gruperos! Y estamos con Grupo Conquistados MX. Y con Amy Romero. Besos Mexicali. ¡Ay, uy! ¡Bien!